Entre muchos éxitos más, DJX es después de haber tenido éxito en todo México y otros países que sigue. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Súper, marido! ¡Un millón! ¡Súper, marido! Y se salió dos veces Miguel Sánchez, José Martínez, el otro. Y se quedó dormido. ¡Pierre! 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 ¡Súper, marido! ¡Mi niño encerco! ¡Súper, baby boy! ¡Quierre las sonras y las cinco! ¡Visa las cinco cosas del barrio de la organización número uno! ¡Viva, mamás encima de un recorrido esconditino! ¿Quién es para ese casanit? ¡Puenteros, rusos, tonos! ¡Pierre! 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 Es el Chuponte, es el Junior Andadito, producción de Solea Mi famoso Kevin, Tuzo, Pumbia, Martelito Mi separa, mi famoso Chuli Es el famoso Neiva Mi famoso Mar, mi famoso Mar Mi famoso Mar Es Anadés y Lucina Mi separa, la Bebe Inquieta Akele, Lupe, Gobeña ¡Olea! Con los imamosos de Mario ¡Que suele! ¡Olea! ¡Túbalo, rico! Pecho de sabroso de C-H-N-V-M-T-I-C-T-A ¡Que por la organización más bajista! ¡Vamos y tocamos de Nueva York! ¡Para que tocamos de Aipi! ¡Que han dicho el ron, cortando el bici ¡Para jorrando al medio! ¡Que se vio el dejo! ¡Visqueño! ¡Visqueño y Valvera para disparar! ¡Visque Junior! ¡Vivante! ¡Aquí te de chines de Puebla! ¡Olea! ¡Voy a ti, pues! ¡Voy a los gatos de Puebla! ¡Para llevar y ser! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!